Sí, entre que todo, gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por mantenerme saludable. Y bueno, sí, yo creo que fue un interés de trabajo. He jugado casi dos juegos malos ahí en casa. En Gaiterio también uno malo. Pero entre el área de balón conmigo, fue que salí a hacer lo que yo estoy haciendo, lo que siempre vengo haciendo. Mi trabajo defensivo, mi intensidad, de la banca. Y hice lo que podía hacer para ayudar, para sacar al equipo una victoria. A pesar de los 83 puntos, este partido lo ganan en defensa. Dos o tres robos importantes, uno de Walker Rose para la brecha de los 4 puntos. Y los bloqueos, los bloqueos estuvieron estupendos. Hablanos un poco de esa intensidad defensiva que hoy retomó el esfuerzo de Cocodrilo ante un gigante que nunca se rinde. Sí, sí, bueno, un equipo de luchadores gigantes. Le abierto del mérito, jugadores que vienen intensos. Siempre no se le rinden a nadie. Y yo creo que nosotros también salimos a jugar enfocados. Si nos enfocamos así, es difícil que nos gane. Y ya hemos tenido unos récords en la carretera muy importantes. Y yo creo que lo hicimos sentido hoy aquí en el gimnasio. Y yo creo que esto fue una de las victorias. Que le damos la victoria. Bueno, la cabala está funcionando porque al final de los partidos te ha ido bien nuevamente. Sí, sí, bueno. Siempre le doy gracias a mi esposa, a mi mamá, a mi familia que siempre me apoya y siempre mantiene activo. Y siempre me dice no me rinda. Pero bueno, entre todo, gracias a Dios.